hoy os traigo una cosa muy chula aquí veis un montón de maderitas vale esta es la gama de colores de nuestros muebles de un fabricante que es campo alas como se que gregorio me ve hola gregorio hoy vamos a hablar de tus muebles pues fijaros nosotros tenemos una gama de muebles estándar en la web subida pero siempre podemos customizar cualquier mueble vamos a hacer cualquier mueble que nos pidáis dentro de un orden a medida y en toda esta clase de colores por ejemplo han sacado esta gama de colores marmoleados que son súper bonitos esto es un oriental black que le llaman ellos este es un marmoleado así en gris otro marmoleado con una veta dorada súper bonita es el típico calacata aquí tenemos otro calacata más o dos calacatas más vale con según la vetita como nos guste pues bueno con este tipo de producto pues podemos hacer lo que es el mueble completo la columna lo que queráis hay colores en madera por ejemplo yo he visto alguna cosa estos que son de chapa y acordaros que hay melamina laminado y chapa y luego tenemos los lacados y los imitaciones a mármoles vale esta madera azul es preciosa pero muy muy bonita tenéis una gama de maderas naturales está por ejemplo esta serie es nuevo es un tinte blanco de hecho a faltar algún verde también quedaría muy bonito pero por ejemplo estas chapa serán oval está súper bonita verdad está es muy muy bonito yo estoy viendo a la vez que vosotros porque nos lo han traído nos lo trajeron el otro día y lo acabo de abrir un roble que es el el acabado más habitual me imagino que la capa buena son iguales no será esta la que no pone la que no pone la la marca eso lo preguntaré este gris muy bonito pero es que fijaros no lo voy a enseñar el acabado de mueble que más vendemos nosotros que es el que más gusta la gente una vez visto en en fotos estamos hablando de laminados este es el que más se vende el niagra este es muy bonito porque hace así como si estuviera la madera abierta aunque no está abierta en eso es una una impresión del laminado este también es nuevo me parece este nogal es muy muy bonito tenemos el laminado el antique y este es el nórdico vale el nórdico es un poco más especial que tiene que gustar vale porque es un detalle un poco así como madera desgastada y cosas de estas luego tenemos lo que son las melaminas que son por lo habituales que estoy viendo una madera negro melamina zabache este es muy bonito si tienes un cuarto de baño con mucha claridad pues está bien es el amazon y este ya era uno que teníamos está en la mina aquí tenemos la cooper tenemos una mabel y una ledzer esta será la más la más habitual que me ha encantado me ha encantado bueno el típico blanco placado blanco en brillo y en mate un pana este es muy bonito el frenzy es un color así no sé yo de color no me ha encantado mucho es un color muy muy chulo eso lo está en mate el roca y fijaos que gama de verdes es que fíjate con esto puedes hacer una combinación de muebles de baño pero impresionante porque a lo mejor no pones no sé pero se me está aburriendo pones el mueble de un color de este verde clarito el uñero lo pones del verde oscuro y luego la columna del otro verde y puede quedar una combinación muy muy bonita pues bueno todo esto son las ramas nuevas de algunas que existían antiguamente pero han sacado muchas más de acabados de muebles que tenemos en la web pero es que todos los muebles casi todos los muebles de la web de este fabricante lo podemos hacer en todo este tipo de colores aquí que ocurre cuando queremos hacer esto pues nada simplemente nos escribís por whatsapp nos escribís por correo electrónico como queráis hacemos una videollamada hablamos lo consultamos y os pasamos un presupuesto y se fabrica este tipo de productos cuando son a la carta que hacemos el mueble a la medida que vosotros queráis del ancho que vosotros queráis del largo del alto aquí podemos hacer cualquier cosa tened en cuenta que el plazo de entrega de fabricación son 30 días más el envío de plantas en unos 40 entonces si tenéis en mente hacer una composición con un mueble con un lacar tan bonito como estos puedes tenerlo en cuenta los plazos de entrega porque son un poquito bueno no son largos son los que son por el tema de fabricación vale cualquier cosa adriosam.com